pareja venida me han dicho que no pero van cogidos de la mano cuál es su práctica sexual favorita sexual hay que comer bien si hay que comer bien yo creo que penetración bueno cuál es su postura favorita de las piernas de ti se ha colado se ha colado os jugáis mucho hay un juguete en juego me quedan blanco hay todos los chicos igual somos muy simples y todo el rato qué fantasía sexual crees que le gustaría hacerlo en algún sitio extraño o por ahí de viaje o algo bueno de viaje además en un avión en la montaña no está mal pero dos primas o sea te mola la prima de tu churri tú dirías que sigue a esa fantasía pues lo que queráis un trío que es la típica haceros la playa la verdad que vamos a ver habrá que unirse a la montaña chiqui pues aprovecha y les que se bajen habéis usado alguna vez una pinza para pareja no está dando por todos lados madre mía chiqui lleva el mandito y todo vale o sea que podéis jugar también a distancia vais a probar esta noche sí hombre mi prototipo son las pijas o sea cuando veamos alguna de la paro